Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos aquí desde Bogotá, Colombia, en esta entrevista que tendremos con nuestra líder, nuestra vicepresidenta regional, Cristina Campos García. Bueno, saludándolos a todos aquí. Sé que estamos desde varias partes del mundo. Desde Sevilla también por aquí nos saludó nuestro vicepresidente regional, que ya tuvimos esta entrevista y que seguramente repetiremos. Adolfo Matuti y su pareja directora regional, Estela, que están aquí visitándonos. Así que, bueno, es un honor poder tenerlos aquí. Y, bueno, pues a más gente, ¿no? A Ana Rioja, que también allí es de Sevilla, de México, Máster de Sentis, Alicia de España, Badajoz. Nos están visitando y sé que, bueno, aún no han saludado todos, pero sé que aquí hay líderes de todo el mundo, como nos ha pasado siempre. Así que, pues, un honor poder compartir esta experiencia, esta bonita conferencia que se está dando y cada vez la vamos mejorando con invitados increíbles, ¿no? Que les habla Wilson Ramos, vicepresidente regional, y que, bueno, estamos aquí a su servicio. Y, bueno, este espacio lo hemos creado para conocer y aprender de las personas de éxito, las personas que ya han hecho un camino, que han desarrollado negocio, que han hecho cambios importantes en su vida. Y creo que no hay mejor manera en la que uno pueda entender este desarrollo de negocio que aprenderlo de las personas que ya lo han hecho, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Y para eso se ha hecho este espacio. Y algo importante es que podamos conocerlo, ¿no? Porque muchas veces no los conocemos, a lo mejor tenemos un contacto, no sé, en un evento o algo, pero no terminamos de conocerlo bien, no sabemos de dónde viene, quién es, quién eran sus padres, etcétera. Hay muchas cosas que a veces desconocemos de nuestros líderes y que a veces nos sorprende, como en algunas entrevistas que he podido llegar a hablar, de personas que, bueno, en su tema personal han hecho logros importantes y que han empezado desde cero, básicamente, ¿no? Y cada uno tiene su historia. Y creo que esto podría ser importante. Entonces, luego, en esta dinámica les voy a pedir un favor que una vez, bueno, ya conozcamos un poco más a nuestro líder, después vamos a hacerle preguntas. Entonces, estas preguntas las vamos a canalizar por el chat, ¿ok? Por el chat de Zoom y que pongan su nombre, bueno, que ya estará puesto, la ciudad y el país de donde nos escriben y así, pues, irlos saludando y saber quién está haciendo esa pregunta. No podría abrir micrófonos porque si no se nos hace muy largo, muy extenso. Entonces, yo soy el que canalizaré toda esa información, esas preguntas que ustedes quieren hacer y iremos hablando con nuestra líder que, bueno, creo que ya la tenemos por aquí. No sé si está por aquí Cristina Campos, una de nuestras líderes más guapas de ACN que podemos tener aquí. A ver si, no sé si está por aquí. Buenos días, Cristina. Buenas tardes. Tardes, tardes ya, no, días. Días aquí, tardes en España. Vale, vale, vale. ¿Qué tal? No te veo, ¿tienes la cámara? Sí. Estoy al lado tuyo. Está bueno, está bueno. Bien, pues, la verdad que un gusto. Ahora sí te tengo el que hablar. Vale, perfecto. Bien, pues nada, vamos a dar inicio. Cristina, qué honor por aquí tenerte y habernos aceptado esta invitación. Y bueno, pues, vamos a empezar a conocerte un poco, ¿te parece bien? ¿Dónde estás ahora? Ahora mismo estoy en México, ciudad de México. Ok, ok. Bien, bueno, por allí también andan en cuarentena, ¿no? Igual que aquí en Colombia. En cuarentena no es tan obligatoria, pero bueno, suerte que la gente de México está tomando conciencia más que el gobierno. Dejen que lo haya hablado. Un tema importante, importante, la verdad. Bueno, pues, quizá un poco queríamos conocerte un poco más, a lo mejor para que alguno que otro te va a ir preguntando algunas cosas. Y bueno, iremos conociéndote un poco. ¿Eres de México? ¿Cómo es? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? No, yo soy de Barcelona, soy española. Que la verdad hoy, si me notáis también un poquito la cara medio rara, tengo no muy buenas noticias de allí. Pero bueno, dándole... Uf, pues hablo. ¿Qué pasó? Pero bueno, de Barcelona. De Barcelona y pues ahora en México, pues por el negocio, todo el mundo ya sabe cómo es esto y pues dándole duro. El compromiso siempre... Ok, ok, ok. Pues bueno, nos quedamos todos un poco como... No, es un tío, nada del famoso virus, pero bueno, un tío macho y estar lejos pues duele. Lo siento mucho, Cristina. Oye, me he pintado tres veces, pero bueno, no importa. Hay que sacar la mejor sonrisa y adelante. Sí, es un tema muy complicado. Bueno, y además pues darles las felices Pascuas a todos, ¿no? Que hoy es domingo. Bueno, pues, qué sé yo, cosas que suceden que no vamos a hablar de este tema, sino que es un poco malo, ¿no? Bueno, de España, bueno, yo tengo que contar que a Cristina la conozco, básicamente somos familia, ¿no? No, no podría decir, ¿no? Y la verdad que es una mujer que ha crecido un montón, que ha hecho muchas cosas importantes. Y bueno, una mujer con bastante coraje, la he podido conocer, hemos estado en todos los países, en toda la expansión. La verdad que ha hecho cosas extraordinarias, el cambio que ha tenido que es importantísimo. Y aún, o sea, ahora crece el doble, ¿no? No sé si la ven que ahora es como más alta, es increíble. Y encantado, encantado de tenerte aquí como nuestra líder, nuestra referente. Al contrario, gracias a ti por invitarme. La verdad es que un espacio fantástico, una idea genial. Y que al final esto pues nos suena más entre todos y nos conozcamos más entre todos, ¿no? Creo que es una fantástica idea. Por aquí seguramente tendrás admiradores que te verán por las redes sociales, que estarán, no sé, de alguna manera siguiéndote. ¿Eres casada, soltera? ¿Cómo es? Pues felizmente casada, sin anillo, pero ya dos niños, lo más que lo fustifican. Y con dos niños dándole la vuelta al mundo, que algo que hablábamos hace poquito, es el hecho de que pues Alessandro, que es el más pequeño, renovamos pasaporte no solo porque ya se le vencía, sino por los sellos del pasaporte, ¿no? Del ir, del venir, dar otro sello, dar la entrada, dar la salida. Y pues tan solo con casi cuatro años poder decir eso, pues es increíble, ¿no? Y sobre todo desarrollar este negocio en pareja, pues como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero pues es increíble compartir una misma visión y unos mismos sueños. Sí, sí. Y bueno, Cristina, ¿era empresaria, era empleada antes de Flash? ¿Qué hacía? Yo era una empleada feliz, contenta con un horario, contenta con un sueldo, contenta con que me digan cuándo puedo irme de vacaciones. Bueno, eso no tanto. Eso no tanto porque además cuando yo empecé ya era también el tema de la crisis financiera de España y mis jefes necesitaban mantener sus oficinas. Y en el local que teníamos al lado de la que yo trabajaba, y trabajaba en ese momento en Mangeu, es como un puerto al lado de Vic, en Barcelona, y montaba una tienda de dulces, de chuches, que le decimos en España, de golosinas, no sé cómo se linda en otro país, y además me puse a trabajar los fines de semana allí. Entonces, realmente el quedarme sin fin de semana, además de a lo mejor un domingo, que lo tenía por la tarde libre, me tocaba enseñar una casa, un apartamento, un local, porque tocaba mantener el tema del mobiliario, tocaba mantener las comisiones, y realmente esa parte del tiempo me faltaba, ¿no? Que creo que fue uno de los motivos más grandes por los cuales dije, sí, le voy a dar con todo al negocio. Pero no, era una empleada feliz, porque era lo que siempre había visto en mi casa, y pues todo lo demás era desconocido y era malo. Hasta que llegó la oportunidad y dejé que mi mente se abriera. Ok, fantástico. Y una pregunta que a veces, la otra vez yo planteaba, cuando entrevistaba a los líderes, quizás alguno no le hice esta pregunta, pero creo que es importante, cuando te lo presentaron al negocio, ¿tú firmaste en el momento o fuiste parte de un seguimiento? ¿O te firmaron? ¿Cómo fue? Yo firmé antes de que me presentaran en el negocio, Wilson. Fíjate, ¿cómo fue eso? Había tanta confianza con mis jefes que ella, Marga, le presentaron la oportunidad, ella bajó, en la oficina era dos plantas, preciosa, y cuando bajó me dijo, Cristina, rellena esto y mándalo por fax, es que mañana te cuento, vamos a empezar un negocio, estamos sobre el horario infantil, ¿no? Pero de, madre. Y dije, vale, me pongo a rellenar el contrato, no era online, era en papelito, lo pongo a rellenar y veo, tarjeta y cuenta. Y yo, Marga, tengo que poner la tarjeta ya. Tú ponla, pero pone que son 480, ponla que mañana te cuento. Bueno, y la cuenta también para poder cobrar. Me meto en internet, veo la cuenta, apunto, le mando por fax, y eso ya eran como las 8, 4, 8 y media de la noche. Y yo de camino a mi casa, que estaba como en unas calles, y yo pensando, bueno, voy a buscar información de esto ahora, cualquier cosa yo mañana por la mañana, primera hora, llamo, que no me cobre nada, porque sabe dónde yo me he metido, está con la emoción. Y yo, ¿ah, qué hago, no? Y por la mañana cuando me levanto, no había buscado información, porque también sería, ya lo tuve liada toda la noche, y cuando me levanté, ya habría descontado del banco. Y dije, pues ya estoy dentro. Y llego a la oficina, 9 de la mañana, y le digo, por favor, siéntate y explícamelo. Lo poquito que ella había entendido, me lo explicó. Yo su emoción se me traspasó, sin entender nada, también estaba emocionada. Y fíjate, llegó una persona dos horas después a la oficina, Roberto, los sacos de arte, Roberto y Olga, llegaron a poner en alquiler el piso de su padre, el apartamento de su padre, la oficina era enorme, en medio de la oficina, con toda mi emoción, en medio de sentarme, tomarles la ficha, no, no, les sabé del negocio, y se sentaron primero para firmar, y después para hacerme la ficha de la parapeta de su padre. Firmé mi primer socio en menos de 24 horas. Por eso yo siempre digo a mucha gente, menos es más. Si tú transmites la emoción y das lo necesario, en lugar de hacerte el que te lo sabes todo, el súper experto, toda la charla, todo el agobio, tienes muchos más resultados. Y eso fue mi experiencia en menos de 24 horas, desde que firmé sin saber lo que estaba firmando. Ok, ok, qué interesante. Bueno, es buena historia. Y sí, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Aunque mucha gente también hace parte luego de un seguimiento, ¿no? No todos tienen ese caso, o ese nivel de confianza, digamos, ¿no? Que eso es lo que aplicaban ustedes, ¿no? El nivel de confianza, ¿no? Si es de confianza, pues... Adentro. Firma y luego le presentamos. Qué bueno, qué interesante. Oye, pues qué bien, qué bien, la verdad. Aparte que sí. Agradezco que fuera así, porque si me lo llevo a pensar, yo creo que no lo hubiera hecho, que no estaría aquí hoy con vosotros. Ok. ¿Y por cuánto tiempo fuiste empleada? ¿Cuánto tiempo? Pues poquito, porque yo había empezado ese año 2008 con ellos y un año antes había estado trabajando en Santa Perpeta, de Ripollet, y yo soy de Ripollet, en una empresa alemana de placas de matrícula. En la parte de la administración, Albarán, Esfactura, llevaba ya estado un año, más casi otro año que completé en el sector inmobiliario. Llevaba un par de añitos trabajando. Ok, ok. ¿Y o sea que a los cuántos años empezaste? Empezaste muy joven, ¿no? Como con 15, más 11 que llevo en el negocio. Como 22, 22 añitos. Ok, ok, ok. Ahora los pongo a hacer cuentas a todos, pero bueno. Qué bueno vamos a hacer. Te hubiera conocido como Alicia, tan jovencita, pero bueno, me llegó con 22. Qué bien, qué bien. Bueno, esto, hay muchos jóvenes, ¿no? Que también son emprendedores. Y bueno, vienes de algunos padres, no sé, de negocio. Por eso te digo que era una peleada feliz porque había visto una de mis padres de empleados, ¿no? Y de un trabajo al otro, sobre todo a mi madre cambiando más de trabajo. Mi padre, espero que lo que estén de España que eran los guardias civiles. Mi padre es guardia civil del servicio marítimo. Entonces, pues siempre el funcionario en esa parte, ya de hermanos, de padres, de toda la familia. Entonces, él siempre ahí. Y yo digo que su sueño era que fuera funcionaria. Con mil euros al mes y que me quede feliz para toda mi vida, ¿no? Y cuando salí de ese marco cuadriculado de lo que él tenía pensado, fue como el ataque al corazón que casi le da de qué estás haciendo y por qué. Pero también él, a su vez, me sacó toda la parte legal del gobierno oficial del Estado, diferentes de multinivel, de pirámide, de que sí, esto, de... Me sacó toda la parte legal para decir, no me gusta, no lo entiendo, pero sé que estás haciendo algo legal, así que bueno, a lo que te dé la gana. Acabó de decir un regalo. Exacto. Pero no, ellos empleados de siempre y pues yo crecí con eso, ¿no? Y que el que montaba un negocio estaba loco porque eso era mucho riesgo, era un dolor de cabeza tener un negocio, tener empleados, y pues al final tanto lo escuchas que con eso creces. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues lo que me conocen hace un poquito más de tiempo, saben que la actuación es algo que yo tengo dentro, que gracias a CN pude estudiar la actuación en Barcelona, una de las mejores academias. No fue fácil entrar, tuve que pagar para hacer el curso de admisión. Por eso cuando me decís, ¿timos que pagar para trabajar? Y entrar en la CN digo, pues sí tuve que pagar a ver si me aceptaba en una academia de interpretación. Pero la verdad, eso me encanta. Era algo que había empezado a hacer desde pequeñita, por diferentes motivos se quedó ahí en el aire. Y cuando empecé en la CN, justo estábamos, ¿te acuerdas? del edificio SYNC, ahí en la calle Yul, en Barcelona. Uno de los socios del equipo me dijo, oye, mañana voy de extra a un anuncio de Sony Ericsson, ¿te quieres venir? Son 50 euros. Y dije, pues vamos, que no me paguen, porque cuando algo te apasiona, que no te paguen, vas. Y dije, voy. Fui a las 6 de la mañana de configuración. Te pongo aquí porque tú te acordarás de toda esa historia. De 400 personas seleccionaron a 20 para la configuración especial. Pues tuve el privilegio de ser parte de esos 20. De esos 20 a los 10 para la campaña publicitaria. Y acabé siendo la protagonista de la campaña publicitaria. Yendo un día solo para hacer actuación en la Plaza Central de Barcelona. Te acordarás de esas paradas de autobuses. Tú me quedas feliz en la parada del autobús con mi foto. Y vas a coger el autobús. Nunca lo agarrabas, pero ahora sí lo ibas a agarrar. Increíble. Dime, dime. No, digo que vieron a Cristina y dijeron, esta es nuestra modelo. Y luego la pusieron por todos los anuncios de Barcelona. No, fue increíble esa sensación que yo tuve ese momento. Claro que al final, pues todo, tienes que trabajártelo. Yo fui de configuración y yo tenía que esas pelotas que saltan y yo, venga, cae más cerquita de la cámara. Hay que buscar las cosas. La suerte no te llega. La suerte hay que buscarla. Entonces yo cada vez más cerquita. Ahí venga, venga el plano, que me vean, que a ver si te sube, que a ver si me toca y soy una de las siguientes. Y a ver si luego también. Y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Hay muchos que estaban solo para salir con la mejor cara y yo como estaba para disfrutar, porque me apasionaba ver a cámara en frente salir, o no, lo disfrutaba tanto que imagino que eso ayudó. A todo, ¿no? Me acuerdo que estaba en una madrugada esperando en una parada de bus cuando iban a cambiar el cartel y me consiguió el cartel. Lo tengo en casa de mis padres, ahí en Barcelona. Y ahí dije, pues ya, si siempre lo he soñado, siempre lo he querido. Y lo que me ha dado a mí ACN, sobre todo, es mucha seguridad en mí, el creer en mí. Yo de pequeña había hecho, pues, también de configuración, un papel así, algo importante, ¿no? Pero y tal que salía, yo nunca le contaba a mis amigas para que no se rieran de mí, no me dijeran, mira, estaba de guapa. Pero cuando comprende que en el mundo de la actuación hay guapos, hay feos, hay altos, hay bajo, hay flaco, hay gordo, hay esto, hay lo otro, y dice, pues ya, ¿a quién le importa, no? Y ahí dije, pues vamos, vamos, me pongo, busqué esa academia. Fueron 15 días intensivos muy duros, pero pude entrar y, pues, la verdad que lo disfruté. Lo disfruté porque en esos dos días a la semana que desconectaba, que yo entraba a la puerta de ahí, de Nancy Tuñón, de la academia, y era como de, era otra, ¿no? Y era muy bonito y eso me lo ha dado la parte del crecimiento personal de hacer este negocio. Sí, 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 qué bien, oye, qué lindo, ¿eh? Estaba aquí recontrando en esos momentos, que lo llevaste en el teléfono, ¿no? La foto. No sé si tenés un póster, ¿puede ser? El póster, el póster, Santi me lo consiguió, el que estaba en la parada del bus me lo consiguió. Y ahí que lo tengo en casa y, bueno, en la casa de la Garriga lo tenía colgado. Sí, qué bien, qué bien. Oye, qué buenos recuerdos. ¿Y algún miedo a algo? A todo. Ahora ya no tanto, ahora ya voy aprendiendo a luchar con los miedos, pero al final es algo que luchas contra ellos y en la que te relajas aparecen, vuelven a venir, no cuando ya los superas se van, o por lo menos en mi caso. Yo creo que el miedo era la misma, era la inseguridad, el miedo al rechazo, el miedo a la burla, el miedo a... Entonces se me ha mantenido en la media, ¿no? Por si acaso, no, mejor no. Pero también aquí ya vendía a luchar contra todos esos miedos, a dejarlos en casa y salir a hacer lo que tenía que hacer, que cuando volviera, pues, afortunados, afortunadamente, me van a seguir esperando los miedos, pero que si me los llevaba a la calle nunca iba a conseguir nada. Y yo ponía el ejemplo el otro día, ¿no? Pues Santi y su familia, todo lo que consiguieron en tiempo récord y estando ahí, comiendo de los mismos platos, estando en la misma casa, celebrando los mismos cumpleaños y mi ritmo era mucho más lento, era mucho más bajo, pero era porque al final era yo. O sea, que no es que el negocio fuera mejor para unos y peor para mí, sino que era yo la que tenía que trabajar en mí y por eso mi ritmo era más lento. Y cuando eso lo comprendí, pues dije, ya, hay que echarle cara al mundo y vamos con todo. Sí, sí, yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema de lo que hablamos de la zona de confort, ¿no? Al final, cuando sales ahí fuera, pues no te quedaría otra, ¿no? O sea, que bien, ¿eh? Porque a veces, creo que a veces depende, ¿no? De cómo uno mire a los líderes o a las personas, pues uno se, 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 toma como una visión de esa persona que es como perfecta, ¿no? Y en realidad no, ¿verdad? O sea, creo que cada uno tiene sus cosas y es bueno a veces entenderlo desde este punto de vista. De hecho, he tenido reuniones con otros líderes que han sido muy sinceros, por ejemplo, con el por qué, ¿no? Un líder me dijo, todavía no sé ni cuál es mi por qué, todavía no he logrado agarrar, y es vicepresidente, ¿no? Entonces, sí que ha tenido objetivos, por supuesto, pero es bonito saberlo, ¿no? Porque es sincero y lindo. ¿Y alguna vez has pensado en tirar la toalla? Creo que más las que he querido seguir. A ver, ¿por qué? Porque, pues, llegan momentos que, sobre todo lo mismo, creo que al final la lucha es interna de uno, ¿no? Pero el hecho de decir, vas a una convención, ahí cada cuantos meses íbamos a una convención y ver que subían, que había gente nueva que llevaba menos tiempo que tú y que subían, te decía, dale la mano a los dueños, algo que yo siempre decía, que yo te subía, dale la mano a los dueños, qué emoción, ese reconocimiento, esa parte, ¿no? Y ver que no, decía, bueno, pues ya, a lo mejor es que esto no es para mí. O de repente, cuando me decían, no, tú tranquila, cuando estoy preparada para hacerte celos, serás. Y yo me enfadaba y decía, pero ¿por qué no? Entonces, el hecho de que a veces no entendemos las cosas y esa misma rabia nos van a decir, pues ya, se acabó, ya no puedo seguir. Pero, pues siempre hay algo fuerte que es ese por qué o ese motivo. Yo siempre lo tuve muy claro, muy marcado. Y luego el tema del equipo, ¿no? Yo, a veces me han dicho, piensa un poquito más en ti, trabaja un poquito también más por tus objetivos. Y al final yo se lo digo al equipo, pero yo creo que al final es una duplicidad mía porque, pues no podemos evitarlo, ¿no? El trabajar más con la gente que si ellos lo consiguen yo soy más feliz que a lo mejor si lo consigo yo. Entonces, creo que es algo y me lo han dicho muchas veces y me lo dijo a Napolitano. Piensa un poquito más en ti, está bien que trabajes con el equipo, pero ¿qué quiere Cristina para ella? ¿Qué quieres conseguir tú? Consíguelo y también vas a ser ejemplo. Entonces, dije, bueno, si yo lo consigo y soy ejemplo, también estoy ayudando, vale. Entonces, un poquito como que sí, pero al final vuelve, ¿no? Vuelve ese ser de cada uno y trabaja más porque los demás lo consigan. Pero, pero bueno, en eso, ¿no? El tema de siempre estar ahí al frente. Sí, al final, creo que es algo que tiene que ver mucho pues con lo que con lo que hacemos el día a día, ¿no? O sea, hagas lo que hagas siempre vas a tener dificultades, pensamientos de aquella manera que a lo mejor estás situando, pero de eso se trata, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que siempre estamos con otras personas que van en el mismo rumbo y al final tú como que tú dices, listo, vamos pa'lante, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy tenerte hoy tenerte aquí, perdón que justo se me disparó. Dile a Greg que lo llamas más tarde, que te espere y luego te felicita la Pascua. Greg Provenzán, ahora le digo, que te iba a decir yo, es interesante, entonces, pues sí, la verdad que es un camino, ¿no? Como dice la frase, ¿no? El éxito es un camino, no un destino. Bueno, aquí a todos les invito, por favor, te están saludando desde Lima, Denis, Cid Enrique de Perú, Midward, Lima, bueno, Adolfo también te está saludando. Y bueno, los invito a todos a que vayan a través del chat, vayan haciendo esa pregunta a nuestra líder, esta duda que a lo mejor te gustaría saber a ti acerca del negocio, acerca de ella y que, bueno, ella nos pueda resolver con su experiencia, recuerda que tenemos siempre diferentes puntos de ver las cosas, de hacer las cosas, pero todas son viables, ¿no? Hay otros líderes que tienen otro carácter, otra forma de hacerlo, pero quizá siempre hay alguien que te da ese puntito, o esa idea para que tú pues entiendas un poco cómo funciona. Y bueno, yo también tenía una pregunta, ¿y cómo hace una madre con dos hijos para hacer el negocio? Porque tienes que andar a full, ¿no? La verdad que sí. A ella es que me lo pregunto, digo, ¿cómo he llegado a hacer todo esto hoy? Y ella es que no llego a lo mejor a nada. Pero, pues al final es compaginarlo. Ellos ya han nacido con ACN, ya han nacido con este negocio y lo tienen claro. De repente me ven a abrir el ordenador o la confu y quise, a lo mejor voy a poner música y me dicen, ¿otra conferencia? Pero, pues al final es saber llevarlo, es saber compaginar, creo que el tema de distribuir el tiempo lo aprendí muy bien en Hardie y trato de cumplirlo, no siempre se puede. Como bien decimos, no somos perfectos aunque tratemos de serlo y tampoco pretendo serlo, Creo que también es divertido a veces la aventura, lo espontáneo, pero sí soy muy organizada, controlada y cuando algo se me sale me pongo un poquito nerviosa. Pero, pues al final con los niños es saber tener el tiempo para todo, ¿no? Necesito todo el día trabajando y a nosotros me gusta todo el día con ellos o si has trabajado mucho hay un día que desconecto y me pongo únicamente a estar con ellos pero también entendiendo esa parte, cuando yo trabajo les hago que ellos también trabajen, se pongan a leer, se pongan a hacer algo, porque también da un poquito esa parte de responsabilidad o de tener una agenda, de controlar tiempos que aunque son pequeñitos creo que también es importante. Bueno, aparte que tú el negocio, porque casi no le hemos dado mucho hincapié, pero bueno, ustedes lo hacen en pareja, ¿no? Con tu esposo. Sí. Y bueno, han hecho bastantes cosas interesantes, ¿no? ¿Y qué tal se ha dado lo de viajar? ¿Has viajado mucho? Pues yo feliz porque es uno de los porqués con los que empecé este negocio. Muchos saben que un porqué era mi madre y el otro porqué era viajar, cosa que gracias a Dios comparto con Santi y pues yo encantada, me encanta esa parte de ir con la maleta puesta, ¿qué digo? A veces cuando todo va a cambiar de país es un poquito más complicado porque ya son muchas más maletas, son muchos cambios, pero el poder viajar y lo que digo, no solo ir de vacaciones, ay, me voy a Colombia, me voy a Colombia de vacaciones, no, sino que es el vivir, el convivir con la gente, con los olores, con los sabores y además compartir esa gran oportunidad, pues yo creo que es algo que me lo llevo para toda la vida, ¿no? Y al final, lo material, pues sí, yo lo material aprendí a no ser tan pegada a ellos, tanto que dejar España, tú te tocó vivirlo desde aquí, igual que estabas a ti en México, pero esa, no, no sé si cuando la mudaba todavía estabais en España, pero el dejar la casa, todo lo que me costó dejar esa casa, dejar los coches, al rock, al perro, al giro, al otro perro, pues esa parte fue muy dura para mí y ahí aprendí que al final lo que el día de mañana nos llevaremos son todas las experiencias vividas, todos esos viajes, todos los recuerdos, toda la gente con la que convivimos, más que el jarrón del comedor o el sofá nuevo que resbala el vino si le cae, ¿no? que en ese momento era importante y te das cuenta de que no. Ok, sí, la verdad que es un desafío, ¿no? O sea, al mismo tiempo que es algo interesante, ¿no? lindo, ¿no? Pero luego también un desafío, ¿no? Porque es como volver a empezar, ¿no? Sí, la verdad que sí, esa parte, esa parte sí, dentro que pues ya, digo, como con México fuera prueba, de España en México fue lo más duro, luego lo demás decir ya, pero sí, yo siempre pensé que cuando estaba en México los primeros meses sobre todo que estaba en Puerto Vallarta, Santi estaba en México, yo estaba acostumbrada a salir, la gente, y ahí sentía que tenía que trabajar solo por teléfono y que no me hacían ni caso porque pues ni me conocían y yo me quedé, digo, me consumí, si de por sí soy delgadita, me consumí, imaginaos como me quedé en seis meses en Puerto Vallarta, que te acuerdas el apartamento, la piscina, eso era vivir de lujo, pero uno se canta. Cuando llegaban los trastateros, los cruceros, ahí arriba del casino al lado del Walmart y era como, vamos, ese jacuzzi ahí arriba en la terraza del penthouse que veías todo y llegaba el crucero y era como, guau, qué vida, qué bueno, pero yo soy muy activa, yo soy callejera, yo salgo, yo entro, la gente, y yo eso de, a mí me dicen, bueno, pero cuando ya llegues a, digo, yo no sé, yo me quejo de Liliana de que no para, pero no sé si el día que yo tenga el nivel de Liliana pararé, porque yo soy muy de moverme, yo en casa, ahora por el virus me tiene medio asustada y el balcón es mi mejor aliado de tomar el aire, pero yo soy muy de estar en la calle y sobre todo con la gente, entonces ese cambio me pegó muy fuerte el no trabajar con la gente, como te decía antes, yo me pego mucho a la gente y trabajo mucho más por ellos que por mí, entonces el dejar el equipo en España, aunque siempre hay el contacto, seguimos en contacto, seguimos trabajando juntos, pero ay, yo sentía que esa parte como el que deja un hijo, como que los dejaba y esa parte me dolía y yo pensaba, ay, el día que me vaya de México, ya, qué ganas, y vuelva a España y me tuve que ir de México y me pasé una semana herando, no me quería ir de México porque ya me había hecho a México, a la gente, me había pegado y hoy me iba a Colombia, era ayudar a toda la gente de Colombia y veo a Rubén, la cámara de Rubén conectado y para mí era increíble, esa parte era como una emoción, pero la otra parte de mi corazón era la gente de México, pero lo mismo y seguimos en contacto, se me hace un trabajo fantástico, ahí también está Jorge de Centres conectado y es increíble porque este negocio te permite hacer este tipo de herramientas hoy no importa en qué país estén o en qué ciudad que puedas seguir construyendo, ¿no? Pero sobre todo criando esos lazos y yo cuando creo los lazos, los datos tan fuertes que tengo ese problema y es mi problema, que me voy con ilusión, pero me voy con la pena de seguir dejando, pero al final pues es parte del proceso, es parte de la vida, es parte de todo y ahora feliz, cada vez me cuesta menos, sigo con el corazón partido pero pues ya mi cabeza dice ya, que te pasa luego una semana bloqueada, avanza. Sí, 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 no, es que es así, pero es que aparte también creo que hay una contra y en el sentido de que si también te quedas en el mismo sitio luego estás añorando lo otro, ¿no? Entonces, sí, por aquí tenemos las preguntas, esta es una pregunta del señor vicepresidente regional, o sea, es una pregunta interesante, Adolfo Matute, ¿cuál es tu clave para tener equipo en cada ciudad y país que vas? ¿Cómo lo hacen? para... Bueno, primero un súper beso para Adolfo y para Estela que los quiero un montón, los echo de menos, que hemos recorrido grandes aventuras juntos también, se echan de menos, no me quiero emocionar otra vez, ya, ya voy pasando, ya me queda todo el día para llorar, pero ahora no quiero. ¿cuál es la clave? Pues yo creo que al final a mí lo que quizás me ha ayudado un poco es hacer ese lazo con la gente, ¿no? Como si quería también la amistad, ya pues con la amistad también como que lo unes más y yo pues estoy en constante contacto con todos, a diario, en privado, a diario en los grupos, en las zooms, a veces con tirones de orejas, a veces con abrazos virtuales, porque a lo mejor no estoy con ellos, pero yo creo que a veces también es la gente, ¿no? Porque aunque tientes volcarte en trabajar en sus sueños y su porqué, hay gente que no tiene esa fuerza de aguantar y acaban tomando otro camino. También duele, también aprendía a controlar esa bajada emocional de que alguien dejara el negocio cuando se había creado el vínculo, ¿no? Creo que también es algo fuerte que me costó controlar, que me costó llevar del negocio, pero ¿qué te diría? Pues a mí, hablar con la gente, conocer el porqué de cada uno. Yo tuve una conferencia, estaba conectada a Luisa desde Huánuco, en Perú, y no me acuerdo del porqué de ella, que era el construir su casa, y yo el otro día con una conferencia solamente con ese equipo que veía que estaba un poquito como bajando el ritmo y dije, no puede ser, zoom, en dos horas estábamos haciendo la zoom y les dije, Luisa, ¿tu casa qué? Ey, ¿tu madre qué? El otro, como que el acordarme de los porqués de cada uno y conocerlo, ¿no? Creo que eso es algo que nos une y pues intentar mantener ese contacto diario, que creo que es necesario. Ok, perfecto, perfecto. Y aquí también podríamos saber un poco el tema o el contexto que tenemos a la hora de abrir negocios y el tema de redes sociales, ¿no? La verdad es que gracias a Dios existe eso y nos une a todos y nos acerca a todos. Tú has hecho parte de eso, ¿no? Para abrir los países, ¿no? Me imagino. Totalmente, cuando fue a México Santi se vino con más de 400 contactos. A Colombia creo que fueron como también 200 y tantos y Perú otros tantos, pero todo por redes sociales porque no conocíamos a nadie, entonces es mucho más duro. Es como un mercado de los fríos no geladísimo porque además es de un país a otro, es decir, ay mira me ha contactado una persona y es de aquí de mi barrio, a lo mejor es amigo de mi primo, no, no, era completamente frío y era pasar ese mercado tibio y como creando un vínculo, buscando algo que puedas coincidir con esa persona para que se cree el imán y de ahí empezar pues a crecer y a desarrollarlo pues todo lo que es el negocio y todo lo que se ha hecho, ¿no? Y creo que esa es la magia de las redes sociales que nos ha permitido a muchos tener negocios en otros países. Sí, sí, la verdad que ha sido algo interesante y quizá, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros no sabíamos nada, ¿no? De redes sociales, de hecho yo me vine con Santiago para México, me acuerdo que nosotros nos vinimos junto en el avión. De hecho, ya llevabas cuatro días, el 4 de abril cumpliste seis años que llegaste a México. ¡Qué fuerte! Y Adolfo y el resto de chicos que se vinieron el 22, eso ves son pechos que quedan grabadas. Pues yo ni me acordaba que te iba a decir yo y quizá un poco, o sea, ¿qué consejos le darían, no? Porque al igual que nosotros, a la gente que por lo menos no trabaja en redes sociales o no ha sabido trabajar o le da miedo, nosotros no sabíamos, ¿no? ¿qué consejos le das tú a ellos? Práctica y fuera miedos. ¿Por qué práctica? Porque cuando empezamos con México había gente del equipo en España que incluso nos reuníamos, a las 10 de la noche en mi casa venían el equipo, teníamos unas pizzas y con el videoteléfono, ¿sacordás del videoteléfono? De ACN, ya teníamos las llamadas internacionales y llamábamos a la gente de México para darle la confianza de que éramos reales y le pasaban la llamada a Santi que iba a viajar y por ejemplo hay muchos que se contactaban ya por Linkedin. A mí me dieron un tocho así de hojas de, es súper fácil Linkedin, entra y míralo y yo entraba y decía, madre mía, ¿y esto cómo se utiliza? Digo, no, no, yo es como ese Facebook. Entonces al final nos conformamos con lo que sabemos y no queremos avanzar. Entonces yo, todo lo que era México, Linkedin, nada. Luego, empezamos allí con este el abonador y esto era todo por Linkedin y yo digo, madre mía, ¿cómo que aprender Linkedin? Es que está saliendo muchas más cosas y Estela, Y esta semana tantos y hay de Linkedin y tantos y de Linkedin y digo, ya mi Facebook ya no me estaba funcionando como yo quería, como me estaba funcionando, ¿no? Y yo, a ver, Estela, explícame y Estela me explicó lo básico de Linkedin que me sirvió para yo ya entrar, hacer mi cuenta, editar mi perfil y empezar a contactar. Sé que no le doy el uso todavía, se puede explotar esa herramienta, pero a mí que Estela me ayudara con eso fue un antes y un después porque salió mucha gente, es otro perfil diferente, quizás también son un poquito más duros, pero pues es otro perfil. Entonces ya Colombia contacté mucho más por Linkedin, Santi por Facebook, él seguía, yo digo a la antigua, me está escuchando de fondo, pero no importa, pero luego Perú ya utilicé las dos, Facebook y Linkedin, ya movía las dos porque al final todo es práctica, ¿no? todo el principio nos da miedo y a mí esto me recuerda cuando yo decía ya, es que el negocio no me avanza, no sigo, firmé mi primero en 24 horas, pero tardé 85, 84, no, para que el 85 firmara. O sea, imaginar, yo ya estaba diciendo es que no, es que esto no funciona y dije, me tengo que ir a contactar y un domingo que me planto con mi carpeta bien vestidita, no sé para qué la carpeta, y no, que para sentirme segura, en la Rambla de Barcelona, dije, porque mi pueblo todo el mundo me conoce, me da vergüenza y dije, me voy a contactar, no sé si me ha escuchado esta historia o no, pero es que voy y contacto, total, como siempre hay que tener unos entrenamientos que el no ya lo tenemos, pues voy a por los nos, yo muy chula, muy dispuesta, muy segura, hasta que salí del parking y pisé Plaza Cataluña y empecé a bajar por la Rambla, me bajé toda la Rambla sin hablar con nadie, porque no sabía cómo hacerlo, Rambla arriba, digo, va, mira, ese tiene la pinta y me acercaba y tal y como me acercaba me daba la vuelta y seguía, llegaba todo, le pedía la hora, gracias, y me iba, y así estuve como dos o tres veces que me fui hasta Barcelona y no conseguí nada, y luego ya me puse y sí y les preguntaba, ya me decían que no y ya dije, mira, total, estoy aquí, me gané una multa porque habían cambiado la dirección ya de la Rambla, o sea que encima me salió hasta acá irme allí a contactar y no contacté a nadie, pero a veces toca romper esos miedos, esas barreras y decirle, pues ya, total, pero si la red social es algo que te facilita, o sea, todos los que somos como más tímidos o nos cuesta más ese cómo le hablo a alguien, el tú a tú, encima yo me ponía roja como un tomate, las redes sociales ha sido una gran herramienta. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Máster Decentis, bueno, les agradezco que me escriban la ciudad o el país como para saber de dónde nos escriben, en la etapa que veías cómo las personas, o sea, en la etapa que tú veías cuando las personas subían a recibir sus reconocimientos y tú no, ¿cómo fue que te inspiraste para salir a conquistar tu rango? Pues mira, lo estoy leyendo y lo primero que me viene a la cabeza soy yo en el avión volviendo a un evento internacional o de todos, mientras todos venían durmiendo, venían descansando o hablando de la convención, yo venía con mi bandeja abajo, yo soy hojas y apuntes por todos lados, mi libreta de la convención pasando a limpio todo y anotando todo, decir, no, la próxima no me pasa y esa misma rabia, que aunque te dicen que a lo mejor que no actúes así, que no, esa misma rabia a mí fue lo que me ayudó y dije, pues la próxima no y dije, vamos, entonces llegaba y la verdad y siempre Greg en su cierre, aparte de ser espectacular, decía, si en las próximas 72 horas no consigues empezar un resultado, no te ha servido de nada la convención, entonces yo esas 72 horas me ponía de por lo menos esa meta, esa meta, esa meta y entonces la misma rabia me hacía quitarme los miedos, me hacía quitarme la inseguridad, me hacía quitarme lo todo y decir, pues, y vamos, y ahí cuando conseguía más cosas, en las dos semanas después, que mucha gente se la paraba en la parálisis del análisis, se la paraba analizando el evento, qué bueno, yo lo hablaba de eso pero no actuaba, yo me la pasaba actuando, entonces mis resultados fueron de muy poquito, fueron de pasos muy lentos, pero pues yo digo, creo que también se ha creado algo como muy sólido, ¿no? Dentro de todo, mi masa de pizza se fue amasando poquito a poco pero está saliendo rica, por lo menos así lo quiero pensar, ¿no? Y pues contenta, lento pero seguro, muchos momentos por ir lento y ver que otros entraban y uno de los contactos que salían más rápido era como de pero por qué, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué estoy fallando? Yo siempre preguntaba constantemente hasta que te das cuenta que no fallas, simplemente que cada uno tiene un proceso diferente, que cada uno tiene una manera pues de actuar diferente, tiene más miedos, tiene menos miedos, tiene más contactos, menos contactos, yo no tengo a nadie de mi familia como socio, el único que lo intentó me presentó solo cinco personas, obvio con cinco personas no va a firmar nadie, yo le firmé una que se convirtió en TC, hizo un gran equipo, punto, Marcelo Olmos en esa línea, Juan Rodena y no hizo nada más, entonces, pues yo creo que es echarle cara, decir ya me vale todo y vamos, porque al final cuando actúas con ay, vamos a hacerlo bien y así, y así, al final soy así, ¿eh? y acabo volviendo, pero echándole cara, echándole cara, ya te digo, 84 personas me dijeron que no, imagínate como yo estaba, hay gente que de 15 personas dicen ya esto no, mis contactos no, ya lo dejan, yo fui a un 84 y yo le decía a Marcelo, yo le decía, ¿qué estoy haciendo mal? quiero que me escuche la presentación, y él me dijo, cuando la persona siente, diga que no me avisas, y ese día me fui cabreada, y le dije a San Diego, es que tu padre, fíjate, en vez de ayudarme, bla, 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 y él me escuchaba y dice, yo ni si te he dicho eso, pero algo te lo habrá dicho, a ver, no tienes sangre, pero también cabreate, como en nuestro negocio, y entonces, cuando me primó en el 85, me dijo, muy bien, ahora voy a empezar, cuando la 100 te diga que no, me vuelves a avisar, y le dije, a ver, explícame el por qué de eso, pues me puedes ayudar antes, porque me traes hasta la persona 100, y dices que yo te he escuchado, y lo presentas bien, la oportunidad del mensaje, lo das, la cuestión es que hay personas que están buscando la oportunidad, y personas que no la están buscando, quizás encuentras antes a las que no, que a las que sí, o pues, también yo todavía era 22 años en España, a los jóvenes no se los escucha, como se los escucha en Latinoamérica, es otro tema, entonces había como muchos factores ahí, pero yo tenía que crecer, o sea, que no había una palabra perfecta, no había un secreto, no hay una clave que digas, con esto todo el mundo te firma, no, sino es picar y picar y picar y picar, hasta que la gente llegue, Ok, que bien, que bien, gracias, y aquí tenemos a Cristian Mejía, que hace una pregunta, bien interesante, de Colombia, él te dice, tuve la fortuna de conocerte en Bogotá, y darme cuenta que tienes una relación excelente, increíble, con tu suegra, Liliana Gomaris, nuestra mamá en ACN, ¿cómo mantienes tu equilibrio con ella, entre ser nuera, y ser empresaria, de plas, cuando estás con ella, un gran tiempo el día a día, ¿no?, ¿cómo Liliana? Pues mira, ¿qué te digo?, es que sí que es suegra, pero como Liliana, yo creo que se tendría que llamar ACN, se tendría que llamar Liliana, es todo el día el negocio, entonces, es más, la parte de negocio, que la parte de familia, porque aunque empecemos cualquier asado familiar, empecemos cualquier cumpleaños, se acaba el tema, se acaba el tema familia, y es todo ACN, 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 no sé si en Bogotá, me conociste esa última vez que estuve en febrero, cuando el evento nacional, pero ahí estoy conviviendo con ella, una semana, y yo le decía a Santi, ya no puedo más, es que tu madre, me ve viendo un audio de YouTube, que estoy ya tomando notas, porque pues yo estoy el día, también me estoy entrenando, y ya me está hablando, ¿has hablado con este?, ¿le has preguntado a este?, y los puntos del otro, y digo, madre mía, es que no para, es que es una máquina, es que la escucho a las 7 de la mañana, hablando por teléfono, y me voy a dormir a las 11, y sigo hablando por teléfono, fuimos, desde que conoce Bogotá, estábamos en la Boyacá con 134, hasta Parque de la Colina, un centro comercial, echarle dos, tres calles, me dio dos entrenamientos, en esas dos calles, digo, a ver, veníamos hablando de lo que vamos a comprar, a los niños en el de Catlop, y me dio dos entrenamientos, o sea, que no sé en qué momento, me cambió la conversación, pero es que esa mujer no para, no para, entonces la verdad que, pues por suerte, digamos, una buena relación, pero es que digo, es más de trabajo al final, que de familia, porque sí, que siempre está ahí, siempre está pendiente de todo, pero, pero es una mujer incansable, que creo que por eso me es el ejemplo de muchos, porque todo el día es ver cómo ayuda, cómo hace, qué y cómo y qué y el otro, y creo que también es el motor que a todos nos pone, no, cómo va esto, cómo va lo otro, y el día es más perezoso y que dice, pues hoy le voy a dar, pero así con un ojito nada más, ya te está llamando, parece que lo intuye, que tiene ese sentido de que, como los madres con los hijos, ya te llama, ¿no? Oye, ¿y cómo va este? Y él lo, ah, pues, bien, bien, pero bueno, gracias a Dios, la relación viene en ese sentido, pero pues es una mujer incansable. Por aquí tenemos una pregunta de Óscar Escarpeta, que es de Zipaquila, Colombia, ¿cuál es tu recomendación para una mujer que inicia su negocio siendo madre esposa, pero su pareja no hace el negocio? Pues, si tengo que decir lo que se me viene en la cabeza es que se separe, pero no, no, no es broma, es broma. Tampoco. No, es broma, es broma porque al final, creo que eso a la gran mayoría les pasa, la verdad, la gran mayoría les pasa, muchos por eso acaban dejando el negocio, porque no aguantan esa presión, o distanciándose, pero ¿qué puedo decir? Y más como de mujer a mujer, la persona más importante de tu vida eres tú. Si tú estás bien, todo lo demás estará bien, pero la persona más importante de tu vida eres tú, seas hombre o seas mujer. Yo cuando me lo preguntaron hace cosa de un año, hace cosa de un año, yo lo que contesté fue, mis hijos, la persona más importante de mi vida, mis hijos, y me dijeron, estás muy equivocada, porque si tú estás mal, tus hijos están mal, si tú estás bien, tus hijos están bien. Entonces, si eres la persona más importante de tu vida, y dije, yo. Y te aseguro, este último año, yo me he convertido en otra persona, y quien me conoce, lo habrá podido ver. Yo el último año, creo que he crecido más, que todos los 11 años que llevo en la compañía, solamente por eso, porque me di cuenta que la persona más importante de mi vida era yo. Entonces, mis padres no querían venir al negocio, a uno y ayudándolos, preferirían que estuviera haciendo otra cosa. Entonces, te quedas con el dato de decir, tendrás razón, mi marido, mi pareja, mi hijo, mi padre, mi vecino, mi primo, quien sea, llámese, o sigo mi instinto y voy a buscar mis sueños. Porque solo tus sueños vas a ir a buscarlos tú. Que te quede claro, solo tú. Entonces, no estés esperando la ayuda de nadie, no estés esperando la palmanita de nadie, no estés esperando el reconocimiento de nadie, de verdad. Y a veces nos hace falta a todos, pero no lo estés esperando. Cuando trabajas por ti, para ti, es que te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. A veces te va a decir a la gente, uy, cómo has cambiado, cómo has... Yo digo, no he cambiado, he crecido. Entonces, te puedo decir que a mí eso, el darme cuenta que la persona más importante en mi vida era yo. Sin importar a quién le moleste, yo el último año he crecido más que los últimos socios en ese negocio. He crecido poquito a poco, como has sido escuchado en toda la charla. Pero el último año, creo que se ha marcado la diferencia en mí. Y que me he hecho más fuerte, el que me he puesto corazas, el que realmente, y Wilson me conoce desde hace muchos más años, yo el llorar delante de alguien es como, perdón, no. Yo tengo mis sentimientos, pero también soy medio fría. Entonces, yo que alguien me voy a llorar, que sé que no pasa nada, eso automáticamente me corta la lágrima y luego ya lloraré sola. Y yo este año, como que he crecido de diferente forma o no sé lo que ha pasado en mí, pero, pues, el que me emociona, me emociono y ya sé que no pasa nada. Y antes lo sabía, pero esa misma forma que yo tenía de ser o algo, me cortaba el llanto y no lo hacía. Entonces, tiempo al tiempo. Hay historias de mujeres en Cuernavaca, de Nelsi, que su marido no apoyaba, se ganó un viaje de retiro, estuvo el año pasado en Escaret, en Cancún con nosotros, el marido vino y después de ahí el marido firmó. Ahí, no sé si está Claudia y Alfredo conectados, pero, pues, yo sabía que Claudia empezó más bien solita al principio y poco a poco Alfredo está ahora más puesto hasta que ella. Entonces, a veces son procesos. Entonces, simplemente tú sigue firme, que te vean firme, que te vean que caminas sin importar la opinión de los demás y se te van a pegar. Entonces, lo que tenga que hacer será, confía en ti, confía en tu instinto, si tienes un sueño, ves por él, porque al final, ¿qué? Ya estamos cansados de vivir los sueños de otros. Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿eh? Disculpa que se me fue la pregunta aquí. Bien, tenemos a Lorena Vargas de México, el estado de México. Besos a Cristi, Lorena Vargas. ¿Cómo has trabajado tu organización, la agenda, el día a día? Primera pregunta. ¿O por semana? Si la has trabajado día a día, por semana. ¿Cómo es una semana en tu vida? ¿Qué consejos para tu, para organizar, ¿qué? ¿Qué consejos nos das para organizar tu tiempo? Ahora sigue. Bueno, pero sigo leyendo. México has tenido, como bien nos cuentas, un referente grandísimo con Liliana Gomárez. ¿Qué desconocido, qué desconocido ha tenido el mayor impacto en tu desarrollo como hacemos? O sea, aparte de Liliana, ¿qué otro referente tiene? Pues muchos, la verdad que muchos. Jim Rohn, yo Darren Hardy tengo libre meseta de noche, me lo voy a leer, cada año me lo leo y de repente, pues yo entro en YouTube y busco muchas cosas. También el último año ha impactado mucho en mí Tony Robbins, como que lo he seguido mucho, he visto muchas cosas de él y creo que al final no es que quedarnos, ¿no? Y otra mujer de impacto para mí es Miriam de la Sierra. La verdad que desde que entré en el negocio muchas cosas se me han quedado de ella. En muchos momentos le he pedido una palabra y ha tenido siempre la palabra puntual, no el discurso, sino la palabra para decirme y para mí también es una persona muy importante y de referencia en el negocio, ¿no? Y entonces, hablando del negocio, pues sí, Liliana, Miriam, para mí son los fundamentales. Hay muchos libros dentro de ACN que también me inspiran, que los leo, que los escucho, que les aprendo, porque está el que es más nervioso, está el que es el más calmado, está el que, y al final de todo se hace una mezcla muy buena, pero te diría Jim Rohn, Lauren Hardy, Tony Robbins, quizás son los que más he seguido. y mi agenda, mi cómo es una semana, cómo es un día para mí, pues mira, improvisado, buenos días, cada día es un día nuevo, eso es lo que más me gusta de este negocio, pero gracias también al libro de Lauren Hardy, aprendí a distribuir muy bien mi tiempo, algo que a mí me ayuda mucho es escribirme cada día con el levanto, domingo 12 de abril, y todo lo que tengo o que quiero hacer en el link, eso es algo que yo solo veía a Santi, y yo decía ¿qué manera de gastar papel? ¿para qué? yo era la que ponía la meta del mes y nada más, entonces aprendí poco a poco a que esa meta del mes dividirla en semanas, las semanas dividirlas en días, y te puedo decir que no siempre se llega al objetivo, porque no siempre se llega a lo que se propone, pero si te quedas muy cerca e incluso muchas veces hasta lo superas, porque como trabajas tan duro para esa meta y sabes que tienes que darle a un número más alto para al menos llegar a esa, hay veces que eso se supera, entonces mi día a día, pues odio madrugar, el equipo de España sabía antes de ser mamá que hasta las 10 de la mañana a mí no me podían contactar, porque si me escribían era te contesto después de las 10, porque a las 9 de noviembre sonaba el despertador, la pereza en la cama, nos levantábamos, eso sí, nos acostábamos tarde trabajando, entonces es la parte buena de poder organizarte, ¿no? Ya nació la niña, pues ya los horarios son distintos, pero si hablamos de levantarnos por la mañana, ahora tenemos todos los días conferencias con el equipo y de ahí pues me pongo a que los niños sean un poquito de tarea, de deberes, hacerles un poquito de sus cosas, jugar un poquito con ellos, me lo combino con otras reuniones, ahora al estar más tiempo en casa me pueden llamar y dicen, oye, en media hora, y en media hora estoy, ¿no? Porque pues ya no estoy en la calle, no tengo la agenda de salir, de entrar, esos tiempos de desplazamiento, pero sí trato, yo siempre los viernes, sábado, domingo, depende de la semana, de organizarme ya toda la semana siguiente, de hecho muchos están en el grupo ese de los entrenamientos, de las presentaciones de la semana, los Tums Coronavirus que le hemos llamado al grupo, pues ya desde el viernes vamos empezando a organizarlo, ¿no? Entonces trato de tener como la semana más o menos plasmada, aparte de tener mi agenda, tengo otra agenda que cuando la abro tengo todos los días de la semana así puestos, mañana y tarde, entonces me gusta como visualizarlo, porque yo soy muy de colores, de tenerlo por escritito, todo así, entonces me gusta tener toda la semana organizada y esos huecos, cuando voy hablando con las personas del equipo, depende de cómo lo noto, cómo lo siento, les digo, oye, conéctate y no le dices, oye, habla con tu equipo y en dos horas, ya sé que no se la tengo libre, nos conectamos, entonces trato de manejarlo así, algo muy tajante es difícil, más en nuestro negocio, porque pues varían mucho las reuniones, de repente cosas con los niños, pues esta mañana tenía una llamada a tres y dije, perdóname, pero es que no puedo, por lo que me desperté y me encontré con esa noticia y fue dura, te digo, me he maquillado tres veces hoy, hacía, pues desde que entré a la cuarentena y no me ponía ni base de maquillaje, pero yo digo, no, por lo menos estaba un poquito presentable, ya me había comprometido con Wilson y se quedó, se iba a conectar, pues muchas personas y dije, hay que seguir y cambiando de tema, no me quiero poner mal otra vez, pero, pues al final es eso, visualiza tu semana y visualiza cada día, que cada día sepas lo que tienes que hacer, que no te levantes y digas, madre hoy, ¿qué puedo hacer hoy? No, no pasa con los niños, por la noche ya organizo la tarea del día siguiente que quiero que haga, ya por la noche la tengo, si la tengo que escribir o la tengo ya en la copia o lo que sea, ya la dejo lista porque me tengo que levantar y tengo que estar en acción y el escribirlo, el levantarme y recordar todo lo que tengo que hacer en el día e ir tachándolo, fue algo que desde España se me ha ayudado mucho a poder hacer sí o sí todas las tareas ya hay, sea llamar al médico, sea sacar al perro, sea poner la lavadora, o sea que no tiene que ser solo cosas del negocio, ¿no? O llamar a mi tía, no sé, entonces a mí es algo que me ha ayudado bastante a poder cumplir y si una semana no se ha hecho, me pongo la obligación de poder tratar de hacer dos semanas lo que mejor no hice una, que a veces se puede y a veces no, ¿no? Ya digo, no somos superhéroes, ojalá, a veces no llegamos a todo, pero sí que algo que me ha ayudado y te puedo decir como algo significativo y que sigo haciendo a día de hoy es en el día a día. Como sé que le debo a Alicia un montón de ZUX y cada día están puestas en mi hoja y pero aún no la mando, pero te prometo que hoy lo hago, pero lo pongo. Entonces digo, hay días que a veces no llego a todo. También desde Canadá me pidieron ayer el entrenamiento del sábado y aún no se lo he mandado y estaba en mi lista, entonces lo que no está va a la lista de hoy y así sucesivamente hasta que realmente se haga pues es muy fácil olvidarte, ¿no? Yo tengo una cabeza malísima. Entonces, aunque tengan una cabeza buena, apúntalo porque es importante. Ok, ok, bueno, ya nos queda poco para terminar. Las últimas preguntas, tenemos aquí a Andrea Cavieles de Bogotá. ¿Cómo hace el negocio en pareja sin dejar de lado la relación, sin dejar al lado el negocio? ¿Cómo lograr un equilibrio? Pues, muy buena pregunta. Te digo algo, hoy ya está controlado. Alfredo Viveros, sí Cris. Espera, espera, que me ha dado hasta calor, espera. Esa pregunta fue difícil, ¿eh? Sí Cris, Alfredo te dice, sí Cris, aquí estoy, te escuché. Ah, un abrazo, pero está haciendo un trabajo espectacular, nos hizo un entrenamiento ayer de internet de México, que no lo pude creer y está firmando gente en Estados Unidos, así que un crecimiento de un pareja que han tenido, un ejemplo de crecimiento de un pareja fantástico. ¿Qué puedo decirte yo que al principio no sabía si tirar el negocio por el balcón o tirar a Santi? Porque al principio no fue nada fácil. ¿En qué sentido? Pues que fijaros la mentalidad, cada uno tiene mentalidades diferentes. Yo venía de una familia empleada, una familia acostumbrada a un sueldo, una familia acostumbrada a quejarse de horarios, a quejarse de sueldos, a quejarse de venirse de vacaciones. Pues yo creo que la gran mayoría de España o del mundo, ¿no? Un trabajo. Pero él venía de una familia emprendedora, de negocio a negocio, dejando un país, en otro país, historias, un montón de cosas que tú dices, guau, ¿no? Entonces, claro, eran dos mentalidades diferentes. Yo a veces decía, es que ya no podemos más, es que tú crees que... Y él me decía, ¿y tú crees que no? Y yo... Entonces al principio no era fácil porque eran dos mentalidades diferentes. A medida que fuimos creciendo en el negocio, con los entrenamientos, con los libros, con todo, fuimos un poquito como emparejando esa mentalidad. Después era el tema de... Vale, vamos a presentar. Él empezó con sus padres y yo empecé con mi jefa. Y aunque yo tenía mi licencia, yo le ayudaba a ella con las calificaciones de su equipo, con todo. O sea, que también hacía la parte de labor aparte a ella en su licencia y él a sus padres porque era la licencia familiar. Entonces, claro, los dos que sabíamos calificar, cómo hacer la lista de contactos, pero el presentarlo teníamos fatal. Entonces, bueno, vamos a presentar. Vamos juntos que así nos damos el apoyo, ¿vale, cariño? Así como muy romántico. Y cuando llegábamos, no pisábamos, no repetíamos las cosas, no dejábamos hablar el uno al otro. Eso era como de... Hasta que poníamos como un poco de señas. Vale, él empezaba a hablar. Si yo le tocaba la pierna así como de... ¿Te quiero? Era que se tenía que callar y me tocaba hablar a mí. Entonces, cuando él me hacía también una caída en el hombro, cuando él como que... Así como un contacto, ¿no? Te tocó, es como de... Vale, quieres decir algo a lo que yo estoy diciendo. Entonces, pues poquito a poco tocó ir aprendiendo, me acuerdo de esta conversación justamente en Casteldefels, en Aladería de Leo, RD, con dos personas del equipo que me preguntaban eso, ¿no? Y comentábamos eso y fue como el casantero, bueno, cuando te toques la pierna no te emociones, es que quiero hablar. Entonces, toca hacer un poquito todo ese trabajo y sí toca diferenciar también, ¿eh? Porque a veces también todo se vuelve negocio, la emoción, sobre todo cuando pues empieza ya a subir la cosa, empieza... Entonces ya todo es ¡qué bien! Y esto es... Llegó un punto que me acuerdo y yo le dije oye, ¿y si... Déjame tener un ratito en el piso de arriba y nos dedicamos a nosotros y hablar de otras cosas porque llegó un punto y también pasa que ya no teníamos conversación de pareja, era todo de ACN y yo dije a ver, no puede ser eso, ¿no? Tampoco fue fácil volver a esa parte de pareja porque todo se volvía de ahí o acaba saliendo el tema o le daba un mensaje a él, me daba un mensaje a mí, pero creo que todo al final es tiempo, es paciencia, es ponerle constancia como al negocio, es ponerle cada día ese granito para tratar ahí de mantener y saber diferenciar. Sigue siendo difícil a veces diferenciar, ojo, porque pues ya también es nuestra vida ACN y pues si no es por un lado es por otro, siempre hay una conversación, alguna cosa, pero se puede llevar, se puede llevar, te puede tardar una semana o un mes, no te voy a decir un año, pero se puede terminar llevando, al principio digo, fue duro por la mentalidad diferente y pues porque sin querer nos acabamos pisándole uno al otro y era como, es que no me has dejado hablar, es que yo he dicho esto, es otra puta de ti, pero se puede, como todo al final se puede y se trabaja un equipo que hay que hacer pues más que nunca. Rodolfo, ¿qué tal Cris? Tres libros que nos recomiendes. Rodolfo, Rodolfo, ¿es mi Rodolfo o es otro Rodolfo? Y no le dio la cara. Tres libros, pues mira, Doce pilares de Jim Rohn, El efecto compuesto de Darren Hardy y el último que me leí en enero que parece que nunca lo había leído aunque ya me lo había leído una vez, era el de Cómo venderle a la mente y no a la gente. Ese libro de este año me ha hecho un ¡pam! Y dije, si ya me había leído y cosas que tenía subrayadas no le dan importancia a esta vez y lo que no estaba subrayado lo he vuelto a subrayar de otro color porque me ha impactado mucho más. Me he hecho los apuntes y te prometo que cada tanto me saco esos apuntes y me los vuelvo a leer. El trabajar mucho en uno, en ser la mejor versión de uno, el hecho de cómo funcionan los diferentes cerebros y cómo tienes que actuar, yo mucho que estaba actuando mal, le vendía más a la emoción que le vendía más al tema del cerebro reptiliano que ya lo vea que es el que supervive, toda esa parte, ¿no? Entonces, yo te recomendaría esos tres, sé que me habías escuchado decirlo más de una vez y a lo mejor ya te lo has leído, pero vuelve a hacerlo. Si los tienes en casa, sí que hay que leer mucho más libros, ya me han mandado un montón de libros así en PDF y me los voy a empezar a leer ahora, pero hay libros que a mí me marcan y que todos los años los voy a repetir. Y al final es como un negocio, no cuántas veces te dicen otro entrenamiento, otra presentación si dicen lo mismo. Si un libro que tienes en tu mesita de noche, te lo lees dos veces, te lo lees veinte veces y aprendes cosas diferentes, ¿cómo no vas a hacer una presentación que lo dicen bocas diferentes, personalidades diferentes? Aunque sea la misma información. Pero yo te diría esos tres, tengo muchos más, quien se llama Cerrico, el del monje, hay muchos, pero a mí esos son los tres que pues más me impactan o más se le dio y sobre todo el de vender a la gente, fue el último que también ha hecho un cambio radical este 2020 en mí. Ok. William MH, hola, mi nombre es William de Perú, quisiera saber cómo este negocio de forma automática. De forma automática, no haciendo el efecto gallinitis. ¿Qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto de mi amor? ¿Qué es el efecto gallinitis? Yo cuando aquí entraba en el negocio, yo trataba de hacérselo todo, entonces era la mamá, ven aquí, no te preocupes, te pasa esto, yo te lo hago, yo tenía un blog de notas así y todos los días hacía la estructura de todos, se lo daba a todos, calificaciones, no te preocupes, tú pásamelo que yo te lo reviso, ¿vale? Era como tratarlo como un hijo y a veces ni a los hijos lo tratamos así, tenemos que hacerlos independientes, entonces yo creo que el hecho de ayudar a duplicar, que el hecho de ayudar a duplicar, a tener un equipo, de hacerlo líder, no hacerlo, pero es una palabra hacerlo tonto, decir, hacerlo que sea dependiente de ti, no hace que la gente sea independiente de ti, creo que es algo importante para que el negocio viese, vas a estar siempre pendiente, no vas a quedarte relajado en tu clase y que el negocio funcione, porque hay que trabajar siempre, pero puedes estar trabajando siempre o dando un apoyo después, el apoyo es estar apoyando en una conferencia, apoyando en una llamada, apoyando en un evento, pero no haciendo el trabajo por ellos, entonces si te puedes hacer el trabajo por la gente, no los haces líderes, si no los haces líderes no duplican y si no duplican no tienes un negocio duradero, a largo plazo y menos que trabaje y menos que trabaje de forma automática y eso es algo que Lilian siempre nos ha enseñado, yo te doy la información, ponla en marcha, entonces te decía, ¿por qué Lilian no me acompaña si te doy la información? ¿por qué así yo me siento más segura? Y como eso no lo hacía conmigo, yo sí lo hacía con mi equipo y me di cuenta que eso no funciona, aunque ese es el equipo que nunca llegó a ningún lado y cuando me empecé a pasar la información o decir, oye, está en mi back office, búscala y tal, yo me sentía mal por hacerlo, ay, ¿cómo le digo eso si yo me sé la información? Me sentía mal, pero esa persona lo aprendió y lo empezó a duplicar solo y tú estás en un equipo además, Lilian, que te están enseñando a eso porque tienes esos líderes que están contigo que también, pues espero también parte de ser un poquito también de ejemplo en eso, pero, y tú a menos esas acciones lo estás haciendo muy bien, entonces yo creo que seguir así, no hagas el trabajo por tu equipo, por tu organización, está ahí con ellos, pendiente, apoyo, todo lo que sea necesario, pero no hagas el trabajo por ellos, estará el que se vaya igualmente, aunque le hagas el trabajo se van a ir, entonces mejor trabaja productivamente. Ok, perfecto. Sí, suele pasar, ¿no? A veces quizá hay mayor desarrollo cuando no estás con ellos que cuando estás con ellos, ¿no? En algunas ocasiones. Y bueno, Cristina, tenemos ya la última, ya vamos a terminar, ok, ya te dejamos ahí descansar con tu familia, pero quedan las últimas preguntas que son las más difíciles, ok, van a ser unas preguntas rápidas, yo te pregunto, tú respondes rápido y básicamente ya terminamos, ok. número favorito, ¿qué es lo primero que te enjabonas cuando te bañas? ¿qué es lo primero que te enjabas? El pelo. Algo sexy. ¿Algo? Sexy. ¿Algo sexy? Ya la agarré. ¿Arriba o abajo? No importa. ¿Messi o cristiano? Messi. ¿Barça siempre? ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Tamaño o técnica? ¿Cómo? ¿Tamaño o técnica? Tamaño o técnica, las dos. Ok. ¿Estamos en horario infantil, Wilson? ¿Miderazgo o soñadores? Soñadores. Y nada, son preguntas para sacar todo este contexto. Soñadores. Ok, ok. No sé si me equivoco, pero soñadores. Lo tengo ahí, siempre lo he preguntado a todos los líderes, es la primera vez que se lo pregunto a las chicas, pero es como por hacer algo diferente, algo más. siento que la otra gente se ríe, ¿no? Y descargamos ahora lo último. Exacto, hace falta reírse un poco. Me dio otro programa por ahí y bueno. Bueno, por aquí están escribiendo cosas, te saludan. ¿De qué forma? Hola Cristina y Wilson, te saluda Eli Benjamín. Te van un poco. La mejor forma de hacer que se reconecten de nuevo con el negocio es recordarle sus sueños. Es recordarle sus sueños, lo hace a modo de pregunta y hay también otras formas. Pues, yo trabajo mucho con esa parte de los sueños y si ya tienen equipo, también les meto esa parte, ¿no? Por ejemplo, le podría decir a Eli, a ver Eli, tú me hablaste de tu sueño, le puedo recordar su sueño, le puedo recordar su por qué y decirle cuánta gente tienes en el equipo. Tienes un equipo de más de 40 personas que han confiado en ti y ahora tú vas a tirar la toalla por un tema personal contigo mismo o vas a seguir dando el ejemplo a tu equipo. Entonces, trato también de hacerles un poquito de daño donde les puede doler y decir, ups, tienes razón, vamos de nuevo. Ok, ok. Bueno, pues aquí ya finalizamos esta reunión. Bueno, pues te agradezco Cris por esta mañana, por este tiempo, por tus consejos, por transmitirnos todo esto que la realidad es algo interesante y bueno, quiero hacer esto a modo de entrenamiento para el equipo para que nos podamos conocer un poco y estar conectados de cierta manera de otra forma, ¿no? y trato como de conectar con el equipo, personalmente hablo y también pues una herramienta para los otros equipos que se puedan conectar y se puedan conocer, ¿no? Este, hoy por cuestiones de logística no se pudo hacer por YouTube, no sé qué sucedió, pero bueno, está grabado, ya lo subiré para que luego si quiere lo pueden compartir. Para mí pues personalmente te digo, Cris, sabes que eres una amiga, eres familia para mí, siempre te he tenido de esta manera y bueno, pues agradecerte este día y todo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa pues se aceptan comentarios, a lo mejor en el canal o en el video pues pueden hacer comentarios de qué les gustaría que dijéramos qué más como para nutrir esto, ya más tarde subiré el video, yo creo que tardará una hora y estará ahí en el canal de Líderes en Expansión y bueno, pues nada Cris, muchas gracias y quizá voy a decir algo que bueno, va a tocar las raíces, pero creo que podría ser muy interesante, estás algo emocionalmente tocada, pero tú ¿qué le aconsejarías a la gente con este tema que está sucediendo ahora? El tema del coronavirus. El virus, el virus, yo he visto a Cera y ya me he puesto a llorar. Pues mira, que en esta situación que hay que ser fuertes, que no hay que perder la sonrisa, pues yo lo que he tenido con un familiar no ha sido coronavirus, no sé si además con todo lo que el pobre tenía, pues también lo haya pillado o no, pero que seamos fuertes, por lo que estemos en casa, ayude a que me asomo al balcón y me pongo mala, veo vídeos de España, veo vídeos de otros países y me pongo mala como mucha gente no le da importancia y al final el virus lo pasamos nosotros, no es que esté en el aire, no es que te vaya a entrar por el balcón y te contagies, entonces que por favor tenemos una herramienta para el negocio fantástica, que la sepamos aprovechar, que si te vas a estar en tu casa, pues duérmete más rato o ponte a bailar, no seas el tonto, pero ríete un rato, diviértete, hay muchas cosas que hacer, desde un montón de cosas online que para hacer deporte, un montón para que puedas leer, para que puedas hacer muchísimas cosas, yo no sabía que era tan creativa hasta que llegué a la cuarentena con mis hijos, porque hasta ayer con un calcetín y un vaso hicimos espuma, entonces realmente puedes hacer muchas cosas, veía tu vídeo con Martina, veía lo del papel, del árbol, entonces también al final las redes sociales nos entretienen, subir cosas, que todos lo vemos, que lo podamos pasar bien entre todos, pero no salgas de casa, no salgas porque realmente esto es mucho más grave, yo creo que España no se dio cuenta de Italia, que Latinoamérica no está dando cuenta, la de Europa no está dando cuenta de Estados Unidos, entonces que seamos fuertes, que unidos podemos hacerlo, que nos quejamos de no estar en casa, ya que estamos en casa nos quejamos de estar en casa, nunca nos estamos conformes con nada, pero que eso puede pasar rápido si todos tomamos conciencia. Ahí ve a Adolfito ahora. si me está pidiendo que vaya el micrófono, pero es que, perdón, pero es que si abro a uno tengo que abrirla todo, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Muchas gracias a todos, un saludo grande. Gracias mucho por este espacio, perdón si he estado medio así, pero bueno, espero haber dado todo lo mejor que he podido. De eso se trata, de eso se trata, que vea que somos personas y que, bueno, todo nos pasa de todo. Así que, bueno, un feliz día, espero que lo pasen bien. Bueno, gracias otra vez. Un abrazote a todos, a Santiago. Gracias a todos los que están escribiendo, un abrazo para todos. Gracias por estar. Vale. Chao, chao. Un abrazote.